Con el propósito central de elevar la calidad de los servicios públicos que se brinda a los toluqueños, se anunció que en unos días entrarán en operación nueve camiones para la recolección de basura, a los que se estarán sumando cuatro más en próximas fechas, un factor para el organismo de agua y saneamiento y 19 motopatrullas para seguridad. Esto fue anunciado durante la 51ª sesión ordinaria de Cabildo, donde el alcalde de la capital mexiquense Fernando Zamora Morales comentó. Por otra parte, en la décima sesión extraordinaria de Cabildo, sus integrantes aprobaron obras y acciones a realizar con los recursos de los Fondos de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal por 124.780.734 pesos y del Estatal de Fortalecimiento Municipal 2017 por 49.375.000 pesos. La inversión autorizada se aplicará a la adquisición de patrullas, pavimentación de calles, infraestructura hidráulica y sanitaria, electrificación, alumbrado público, mejoramiento de la vivienda y las escuelas, así como la actualización del servicio catastral. Con las obras y acciones aprobadas, la Administración Municipal de Toluca da respuesta a las demandas y expectativas de la población. Toluca, capital con valor.